Laudes, martes 27 de diciembre, tiempo de la infroctava de Navidad, fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. Oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Himno Tú que revelaste a Juan tus altísimos decretos y los íntimos secretos de hechos que sucederán, haz que yo logre entender cuánto Juan ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en la cena le abriste la puerta del corazón, y en la transfiguración junto a ti lo condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado. Déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado. Tú que en el monte Calvario, entre tus manos, dejaste el más santo relicario, la carne donde habitaste. Tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste, y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado. Enséñame a colocar la cabeza en su costado. Amén. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Antífona El Señor eligió a Juan, el apóstol y evangelista, que conservó su castidad virginal, y lo distinguió entre los demás con una gran predilección. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor eligió a Juan el apóstol y evangelista, que conservó su castidad virginal, y lo distinguió entre los demás con una gran predilección. Cántico de Daniel, toda la creación alabe al Señor. Antífona. Este es Juan el apóstol virgen, a quien Cristo en la cruz le encomendó su madre virgen. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzalo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensalzalo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzalo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Señor, ensalzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Este es Juan, el apóstol virgen, a quien Cristo en la cruz le encomendó su Madre Virgen. Salmo 149. Alegría de los santos. Antífona. El discípulo a quien Jesús amaba exclamó, es el Señor. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El discípulo a quien Jesús amaba exclamó, es el Señor. Aleluya. Lectura breve de los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan tomando la palabra dijeron, juzgad por vosotros mismos si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Responsorio breve. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra, los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. La palabra de la vida y la luz de Dios. Lo que existía desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos esta vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, a fin de que viváis en comunión con nosotros. Y esta, nuestra comunión de vida, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que sea colmado vuestro gozo. Y el mensaje que de él hemos recibido y os transmitimos es este. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que vivimos en comunión con él y con todo, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos las obras de la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que está él en la luz, entonces vivimos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es él para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, estamos afirmando que Dios miente y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no peguéis. Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. Responsorio Os anunciamos la vida eterna, la que estaba con el Padre, y se nos ha manifestado. O la anunciamos para que os alegréis, para que sea colmado vuestro gozo. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él, para que sea colmado vuestro gozo. Segunda lectura ¿Quién podría tocar con sus manos a la palabra, si no fuese porque la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros? Esta palabra que se hizo carne, para que pudiera ser tocada, comenzó a ser carne en el seno de la Virgen María. Pero no fue entonces cuando empezó a ser palabra, ya que como nos dice Juan, existía desde un principio. Ved como concuerda su carta con las palabras de su evangelio, que acabáis de escuchar. Ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Quizá alguien piense que hay que entender la expresión, la palabra de vida, como un modo de hablar que se refiere a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo que podía ser tocado por nuestras manos. Atended a las palabras que siguen, porque la vida se ha manifestado, por tanto, Cristo es la palabra de vida. ¿Y de dónde se ha manifestado esta vida? Existía desde un principio, pero no se había manifestado a los hombres. En cambio, sí se había manifestado a los ángeles, que la veían y se alimentaban de ella como de su propio pan. Pero, ¿qué dice la Escritura? El hombre comió pan de ángeles. Así pues, en la encarnación se ha manifestado la misma vida en persona, y se ha manifestado para que al hacerse visible, ella que sólo podía ser contemplada con los ojos del corazón, sanara los corazones. Porque la palabra sólo puede ser contemplada con los ojos del corazón. En cambio, la carne puede ser contemplada también con los ojos corporales. Éramos capaces de ver la carne, pero no a la palabra. Por esto la palabra se hizo carne, que puede ser vista por nosotros, para sanar en nosotros lo que nos hace capaces de ver a la palabra. Y nosotros, continúa, testificamos y os anunciamos esta vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Esto es, se ha manifestado entre nosotros, y para decirlo con más claridad, se ha manifestado en nuestro interior. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Atended, queridos hermanos, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Ellos vieron al mismo Señor presente en la carne, y oyeron las palabras que salían de su boca, y nos lo han anunciado. Nosotros, por tanto, hemos oído, pero no hemos visto. ¿Somos por eso menos dichosos que ellos que vieron y oyeron? Pero entonces, ¿por qué añade, a fin de que viváis en comunión con nosotros? Ellos vieron, nosotros no, y sin embargo vivimos en comunión con ellos, porque tenemos una fe común. Y esta nueva comunión de vida es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas, continúa, para que sea colmado vuestro gozo. Gozo colmado, dice, en una misma comunión de vida, en una misma caridad, en una misma unidad. Responsorio Este es Juan el que posó su frente en el pecho del Señor durante la cena. Es el apóstol afortunado a quien le fueron revelados secretos celestiales. Bebió el agua viva del Evangelio en su misma fuente, en el pecho sagrado del Señor. Es el apóstol afortunado a quien le fueron revelados secretos celestiales. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cántico evangélico Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor Antífona Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y contemplamos su gloria. Aleluya. Preces Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, Oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo, Padre nuestro, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos, se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, haz que, sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Sintiéndonos asociados a Cristo en su obra redentora, sintámonos también unidos con Él en su filiación divina y digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos, Dios nuestro, que nos descubriste los arcanos de tu verbo por medio del apóstol San Juan, concédenos alcanzar una debida comprensión de todo aquello que Él ha hecho llegar a nuestros oídos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.